Los Simeone a Julen Guerrero Que me enfureció porque O sea, verlo aquello fue espectacular Fue que le clavó los tacos aquí en el muslo Hizo un boquete, o sea, enfocaron Y le hizo un boquete en la pierna a Julen Guerrero Sangrando Eso, y fue un Así que le dio para atrás Eso no me gustó, yo soy muy famoso de Simeone Siempre me ha gustado, siempre me gustó nada Además, me ha gustado increíble Pero en el ataque al género, no me gustó nada Y el otro fue el de Pepe con Con Caldero, si no me equivoco Que en el momento de patadas en la Como la gente se lleva en una comisión Pues básicamente de Ronaldo o de Messi Básicamente, bueno, me voy a llamar La primera vez que no le pongo un Snipe Pero voy a... a que yo diga, güey ¿Estás seguro? Partido lloviendo porque cuando Era pequeño me encantaba jugar lloviendo Ya sabes la estrategia, eh Con la Thompson Mira, ¿tú te acuerdas de este video? No Borra eso ¿Cómo lo voy a borrar si esto lo puso Leandro? Oh, qué descarado, ok Mira qué chiquitito pesado Ya, dile que lo borre para la pinga Porque mañana no voy ni pinga No, mañana no voy ni pinga Eso es en Instagram, ¿no? Sí, que me pasen por una pinga de uno, men Cojones O hay que ponerle que le ha pegado tarro a la Ineri Y eso, hay que ponerle eso, ¿no? ¿Qué pasa? No, dile que borre eso para la pinga Si es el primer carro, Arturo va Dale, tú lo tiras, tira el arma Tira el arma No, no hay nada, no hay nada Había uno agachado Dame para reponer bulla, estoy jugando ¿Cómo lo viste, Adriana? No, 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 no Mirate, tipo Qué reventada El otro va, papá El tipo campeando ahí El tipo estaba tirado en el piso ahí Yo dije, yo no vi nada Me fue a mirar pa y cuando veo que te manda Oh, no, cámbiate, cámbiate rápido No hay tiempo Estarán dos ranadas Tira el estómago, espérate No hay, tira el estómago a mí No hay, tira el estómago a mí El tipo va a estar arriba ¿Eh? Esta partida de dinero, mami Déjame la mano, le hablo que sí va a ir Mira tu flea No me espalda Pero hubo, ah, no sé por qué Debe para dónde fue Está arriba, está arriba Se cae arriba, sí Oh, salto, salto por tu izquierda No va por cada lado No va por cada lado No va por cada lado Por tu... A la otra es tuya, a la otra es tuya y uno No puedo hacer nada ¿Tiene racha? Guau, ya había entrado ¿Yo? Ya sé qué racha, men Vamos a ir a Oliver, vamos a ponernos a las cosas Pero soy puerto, lo que me mata no se como, con la FG esa Marisima que No Hay que tirar granada, hay que acontar, sabe, como todo así es con señor Pero conmigo, hay que esperar un poquito mas para que llegue O la que esta gente son mas rara que yo no se No veo, no entiendo Va a ser pe Tira granada Ah si esta venga Tira granada Tira granada Pero el otro El teammate ya esta en la torre verde esta Que hace? Mira eso Vamos man hay que ganar esto Vamo Que pinga tu haces ahí Comer No, el teammate estaba ya en la torre verde Ya estaba casi puñando y este estaba aquí en el medio así Vamos a ganar esta gente man Camperos estos No man, yo no quiero ir en el tercer mapa Vale Es una barca Tienes ese amigo? Si Si No, porque el de la de ahora es que el de la 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 de No se le pide si va a ir Si va a ir Si va a ir Si se le pide si va a ir Te cuida por tu espada Yo se que tu estas cansando Imagina tu Si quieres te quedas Si te vas a quedar a descansar Descansar Y el último arriba Si Feli quiere ir Si yo te iré de granada Si No Si 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 Allá tienen la carne a dos baños, no un hueco, un pedazo de carne, que se yo, para hacer de una ensalada No, no, yo me hizo un plantante, pero mañana temprano le voy a ir a quedar Si Vamos, vamos No hay que pucharle esta gente, oye, ponte de barrio ahí atrás Si, yo voy a hacer, lo que voy a hacer es que lo que hago siempre es cuando están haciendo esto Voy con bala arriba y si lo comieron por la ventana con bala Esto es por dinero, mami Estoy jugando 5 pesos 5 ganas por medio El tipo debe estar campeando en medio Ellos están yendo a Estoy minando a, pero no sé si hay que pucharle o no Le di como Si quieres muérete Oli, espérate Si tenemos medio, creo que no escuchemos Se está, Fecha, Fecha Se está, Fecha, Fecha Se está, Fecha, Fecha El Ethan para la gente no activo El Ethan para la gente no activa ¡Qué mierda! Hombre, man Vamos, vamos Sí, pero eso es la ansiedad fea de año, man No... Es tan rara que yo creo que van para chequear Eso, no sé Otro Hay uno en medio Hay el otro en la arriba en la casa No, no la debes tirar No, aquí empiezan a... No, 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 no Este es como hay pinta con la F40 Y me dice, da un tiro a esto, pero Mi tercero no tiro Tienes dinero aquí para tercero No, 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 no Estos camperos, bro Camperos que son Yo voy a Oliver Mira eso, cuando van los dos a medio ¿Verdad? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no un representante pero dónde estás hijo mío desde arriba a mi sillo creo que no salto creo que no salto de medio era con el orgullo ¿tabias esto? no, a chequearle cerca me trae este realiciente ay, si te mataban me iba te lo juro me lo creo que casi me lo creo que casi no, no, no no, no, no no, 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 no ay, si ay, si ay大丈夫 uh un representante si un representante un representante diario yo hurron Echete para atrás, echate para atrás, vamos a hacer lo mismo que en la otra ronda Ahí uno arriba, mentira, graba Está guancho, está guancho Buena, casi te mata Yo casi le reviento a ese Yo lo había dejado guancho Bueno, dos balitas Ese se había currado un poco Yo voy a la A de nuevo Voy a la A de nuevo Dale Mira, hay que ganar Te le damos seguido ¿Se puede ver lo que vamos a hacer? Creo No vi nada para el medio Vi una en A Aguanta, aguanta Si No Esta gente es tan rara que no se ni donde está los dos No donde está mi medio No, no No, no Aguanta, estro ¿Qué? Me hizo guancho Está super guancho, dude No, no No, no Ahora vamos a hacer un video Voy esta en Aulio Vamos Vamos de nuevo Sí, sí No, 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 si algo lo guardo Ya lo tiraron No, no, no de tu no No, no, no de tu no No importa, yo siempre así También Sí, no, 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 no Y por un día que no lo he cocinado Te lo vamos a poner así Sí, pero el problema es que no es la americana Yo tengo de tragas, que no me do como un arroz buel Porque no me gusta el pollo ese Yo no he comido, aquí donde me voy yo no he comido Y me he pasado la semana entera así con Melanie Y no le peleo a nadie Porque cuando yo lo quigo no puedo cocinar El último arriba Ok, pero no le peleo a nadie Porque yo no le comido a tables El último estaba arriba No se va Vamos Antecamos o enfrentemos Ramón, Ramón, vale Creo que era Ramón, toca atacar Dejen de él Voy a... Yo creo que esta es para una nave Pero... Trate de no morirte por favor Arturo Quédate por atrás, sabes? Trate de que no... No buche De mostrarle la cara, sabes? Oye, estoy tirando granave Cuenta por medio Buena, échate para atrás, échate para atrás Echate para atrás, échate para atrás Echate para atrás, échate para atrás, quédate en ese glitchy ese Estoy guiándome en el... No me hagas escuchar para acá arriba Este tiene bomba, la bomba está aquí abajo No me hagas escuchar No me hagas escuchar para atrás 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 Vamos, vamos atrás. Creo que hay por allá en Colombo. ¿Tienes esto, bro? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!